Yo no sé de qué mundo vino mi niño Yo no sé de qué mundo de fantasías Solo sé que en sus manos se aroma el pino Y que el día amanece por sus pupilas Solo porque sonríe canta la brisa Y las rosas florecen sobre mi cuerpo Y la casa es un reino de maravillas Y el pueblito un enorme libro de cuentos Música Pula el pecho de plata de las esterezas Porque siempre tendremos esterezas blancas Mientras dura el reinado de tu inocencia Mientras dura el reinado de tu inocencia Eres como un pequeño niño dorado Un poeta alejano guardó en un libro Por eso yo te siento como un milagro Por eso yo te llamo mi principito Todos los niños saben dónde has andado Asombrados del cielo de sus paisajes Y conocen la rosa de tu planeta Y tus pequeños astros de chocolate 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 Principito Quien te adora el reinado de tu inocencia Quien te adora el reinado de tu inocencia Principito